Lo típico de aquí, miles de personas van a disfrutar estos días de los San Fermines. Efren Hernández es nuestro enviado especial a esta fiesta. Y Efren, para garantizar la seguridad, la ciudad tomada por agentes y por cámaras de vigilancia también. No te puedes ni imaginar la cantidad de agentes que hay, 3.400, porque atención, la población de Pamplona llega al millón de personas. Eso que normalmente suele tener unas 200.000 personas. Ahora mismo estamos en la plaza del ayuntamiento. Fijaros qué bien acompañado estoy a esta hora. Mucho ambiente aquí en la plaza del ayuntamiento. Está a punto de comenzar esta procesión del reurreo que sale desde aquí. Fijaros si hay mucha gente cuando se mezcla el alcohol y las drogas pasan cosas, por ejemplo, como esta. Ahí viendo la imagen en directo, ahora mismo hay mucho altercado en la plaza del ayuntamiento. Es muy complicado trabajar aquí, como veis. Están agrediendo en este momento a nuestra cámara. Nos están comentando aquí que esta no suele ser la fiesta, pero cuando se mezcla el alcohol y la gente, pues esto es lo que pasa. Te hablábamos de seguridad. Decíamos unos 3.400 policías. Pero atención también, porque ahí arriba están las cámaras de seguridad. Son 4 cámaras HD que graban en todo momento y que la policía municipal vigila muy de cerca para vigilar cualquier tipo de agresión sexista. Los pins como estos recuerdan también que cuando una mujer dice no, es no. ¡Champo el vil! ¡Champo el vil! ¡Champo el vil! ¡Champo el vil!